¿Tienes problemas de cianobacteria en tu acuario? Pues no te pierdas este vídeo que te va a interesar muchísimo Hola, hola familia, como os decía en la introducción vamos a ver cómo podemos eliminar las cianobacterias al contrario de lo que mucha gente piensa no es un alga es una bacteria, es de la familia de las bacterias, no de las algas ¿Por qué nos encontramos muchas veces que tenemos mucho problema para erradicarla? porque una vez que ya la tenemos en el acuario es muy muy prolífica siempre que tengamos un problema de este tipo debemos recurrir a hacer analíticas, ver que puede fallar o sea, la cianobacteria puede proliferar porque no tengamos una buena circulación de agua porque tengamos los fosfatos disparados simplemente porque hayamos introducido alguna piedra nueva o un coral que llevase un poquito de ciano también puede darse el caso que tengamos todos los parámetros perfectos no haya ningún desajuste y no tengamos manera de controlarlo para este caso es una ayuda espectacular vamos a abrir el bote, abrimos y nos encontramos el botecito en polvo lo primero que veo es que nos viene con un bote dosificador vale, que va desde los 5 mililitros hasta los 20 mililitros lo primero que nos están recomendando es que hagamos caso a las instrucciones que nos vienen dentro ¿de acuerdo? es un bote de 100 mililitros vamos a ver que nos dicen las instrucciones nos explica un poquito pues en qué consiste la cianobacteria que no solo son de color rojo, eso también es un apunte porque pueden ser verdes un verde azulado súper oscuro y luego las más conocidas, más comúnmente vistas en acuario marino que son las lilas, rositas o lilas el modo de uso del Red Slime Remover son 10 mililitros por cada 50 litros de agua es un producto en polvo, por lo tanto debemos coger un recipiente con agua del propio acuario mezclarlo bien en ese bote y aditarlo no está específicamente escrito que debamos apagar el skimmer o que no podamos utilizar filtraciones químicas, etc. pero al ser un producto químico aunque no sea excesivamente agresivo apagar el skimmer yo creo que sería una buena recomendación apagar el skimmer durante 15 o 20 minutos y luego volverlo a conectar por lo tanto 10 mililitros de producto por cada 50 litros de agua removemos bien y lo echamos en una fuente de movimiento si tenemos una bomba de recirculación por ejemplo sería una buena opción para que el producto se disuelva perfectamente bueno pues ya tenemos la revisión del Red Slime Remover espero que os haya gustado muchísimo y nos vemos en siguientes vídeos